Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo un nuevo video comentario Bueno, ya sabéis que terminamos en su momento la KCM número 9, ¿vale? Que la ganó el equipo Zerg al final, con Larva ahí dándolo todo Y bueno, luego estaba pensando que iría a castear ahora porque hay varias por ahí Creo que me salte una MU Pro League en su momento y me gustó mucho por el tema chicas Y a lo mejor lo retomaba porque creo que ver partidas de menos nivel de vez en cuando Ayuda mucho a entender un poco el juego Y bueno, también hay alguna otra liga por ahí, la DSL, aunque bueno, son menos importantes Y me gusta menos el formato Pero bueno, el caso es que he visto que en la KCM número 10 van a jugar chicas Es decir, hay una chica siempre en cada equipo, han hecho un poco como pasó la MU Pro League Así que creo que me he decidido claramente entonces por seguir con la KCM Simplemente por consistencia porque llevo casteando las últimas Y encima porque han metido a una chica en esta... No sé si será solo en la primera jornada, pero supongo que serán todas Incluso una de las chicas creo que es Cadenzi Que creo que... no sé muy bien de dónde es Cadenzi Pero vamos, sé que es fuera de Corea No sé de qué país es Creo que es de alguna parte de Sudamérica Pero no estoy seguro al 100% Así que no hay que decir que es de, yo qué sé Imaginaos que os digo que es de Perú Y resulta que es de, yo qué sé, de México No tengo ni idea de quién es porque la verdad que he visto pocas partidas suyas Fallo mío porque debería saber de qué país es Porque Cadenzi quizás es de las... de las Foringer que juegan a StarCraft más conocidas y no la que más Así que nada, vamos a ir con las partidas La primera va a ser Toss Girl contra Dumi A Toss Girl, a alguno lo conoceréis Es una pro gamer que jugó en STX Soul en su momento Y bueno, a Dumi creo que es menos conocida Obviamente chicas que juegan a StarCraft ahí son menos conocidas A veces hay menos, pero sobre todo que son menos conocidas Así que bueno, vamos a ver qué nos depara esta primera partida Y bueno, sin más, voy a ir al lío Voy a ir a la partida, a ver si quito el sonido para que no lo oigáis Y bueno, KCM temporada número 10 Jornada 1, partida número 1 entre Toss Girl y Dumi Dumi, para que no sepáis, es de equipo Terran Y Toss Girl es del equipo Protoss Y ojito porque Toss Girl directamente se va a marcar un proxy en el centro del mapa Nada más empezar Muy muy duro, ahí está, plantando el piloncete Y bueno, vamos a ver qué pasa La verdad que tengo mucha ilusión de ver partidas entre chicas Y sobre todo más que entre chicas porque hay menos nivel Estoy pensando también en abrir una sección en la que me enviéis vosotros vuestras replays Y yo las analizo porque yo tener tiempo para jugar tengo poco Pero para ver partidas tengo un poquito más Entonces, sobre todo porque si yo puedo jugar Y luego tendría que jugar, analizar mi partida Y además mi partida va a ser realmente pobre Porque yo mucho, mucho tiempo sé jugar Así que las APB, sobre todo en mecánicas Voy a estar muy, muy, muy mal Así que creo que sería de menos interés Así que si os interesa el tema de Oye, que me molaría más que enviarte mis replays y que las analices o lo que sea Pues avisarme Porque probablemente haga algo de ello si vea que hay interés Así que bueno Vemos que está plantando solo una gate en mitad del mapa Dumi Y Tosgell está plantando el... El... Perdón, perdón, perdón Tosgell está jugando con Terran Y Dumi es el Protoss Ostras, esto es raro porque Normalmente Tosgell, como su nombre indica Era Protoss en su momento Yo no sé si es porque como fue pro gamer en su momento Le han dejado jugar off race O no sé qué es lo que pasa El caso es que, bueno, Tosgell está jugando Terran Y Dumi es la que está jugando Protoss Así que esto es interesante Vamos, eso pone al menos en... Arriba en el marcador Y volvemos que Tosgell ha encontrado rápidamente el proxy de Dumi Así que simplemente con sacar unos cuantos... Ojo que le ha puesto un pilón Evitando que bloquee la entrada con una fábrica ahí Tosgell Y bueno, vamos a ver qué consigue hacer aquí Dumi con este proxy Porque, bueno, el fanático ya está de camino para allá Creo que ha plantado gas y todo Dumi Así que es muy posible que luego pueda hacer algún dragón extra Y bueno, el pilón ahí lo normal es dejar que se termine Porque es luego muy difícil para el Terran hacer una chapada con el pilón Porque el pilón deja siempre mucho hueco Y efectivamente ahí está Y cuidado porque le... Uf, madre mía, que destrozo le... Pues se ha cargado con el probe Dumi Uno de los marines de Tosgell Cuidado porque siguen llegando fanáticos Ahí está pegándose en la línea de minerales Ojo que el probe casi se lo cepillan Y bueno, los marines que siguen intentando El probe que intenta molestar todo lo que puede Al marine y al... Bueno, en fin El probe casi está haciendo más daño que el fanático No lo digo más Y bueno, sigue dando vueltas por aquí Dumi Dumi que está plantado en la cibernetiscor Y que lo único que quería hacer con esto Yo creo que es retrasar mucho, mucho, mucho a Tosgell Y tampoco quiere ganar la partida Porque si no hubieses hecho dos gates Y hubieses dado... O sea, hubo puesto toda la carne en el asador Así que bueno, vamos a ver Porque hay cada uno de los fanáticos Otro que le pega a otro castellano de centro marino Marine muere Cuidado porque el micro que está teniendo Dumi Me parece bastante potente Para ser un jugador amateur Está haciendo bastante daño Sabe muy bien además Si se para atrás cuando tiene que irse Y si se para adelante Está haciendo que Tosgell pierda muchísimo, muchísimo tiempo Pero también es verdad que Dumi Si vemos la población Tampoco está incrementando demasiado Así que bueno, habrá que ver Y bueno, cuidado porque el SCV de Dumi Perdón, de Tosgell Se ha cargado al pilón que tenía la barraca Y cuidado porque eso ahora significa Que no hay dragón para parar a la moto Y la moto puede tomar venganza Así que vamos a ver Cuidado porque no está migrando ahí Tosgell bien eso Rehace la gata en su base Dumi Y rehace el pilón ahí en el medio del mapa Y tiene que empezar a sacar dragóns Porque la moto ya está en camino Cuidadito, cuidadito porque la moto ya Se acerca peligrosamente La bagate no tiene hecha el poder Cuidad porque en la base principal Tampoco está ya Tosgell Podría cobrar su venganza Aunque bueno Dumi sigue yendo al ataque Para ganar algo de tiempo probablemente Y por si la moto pues Se pega un buen paseo Como está pasando Porque todavía Tosgell no sabía Donde estaba la base de Dumi Así que por fin la encuentra Va la moto para allá Pero ha perdido un tiempo valiosísimo Si os dais cuenta si hubiese ido directo Prácticamente ya tendría Bien hecho el Y cuidado porque ahí hay un agujero El fanático que puede Cuidado porque el marine no lo está migrando Y se lo gana cargar Ese Comancenter segundo Está condenado Estaba muy muy a tiro El SCV del fanático Vamos a ver ahí está Lo ha tenido que cancelar Y sigue molestando mucho Y cuidado porque con tanta molestia Es muy bueno Vaya pedazo de probe Que acaba de sacar ahí el Dumi vamos a ver si Los dragones salen o no Empieza la moto a matar Vamos a ver Primer probe Donde están los dragones Segundo probe Debería llevárselos quizás Este intentando atacar Bueno y el dragón Que está en mitad del mapa Intentando atacar La base del Terran En vez de En vez de defender ahí Bueno 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 Otro dragón que veo Que está saliendo Y Dumi Que no quiere defender Con el dragón Me parece esto ya un error Que el de La mitad del mapa Todavía que te lo lleves bien Pero los otros Tío utiliza un dragón Para defenderte de la moto Ahí el pilón cae La moto que sigue rondando Y yo creo que aquí Dumi se está equivocando Por no mandar el dragón A la defensa Ahí cuidado porque la moto Puede caer Está a dos toques De probe de vida Pero claro Hasta que la toques Hasta que le pegas A un ataque Uy pues a un 3 de vida Ya suele que un ataque Muere otro probe más Tiene 10 kills esta moto La mayoría son todos probes Cuidado porque el dragón Llega ahí Pero bueno Puedes reparar el tanque Necesitarías mínimo dos dragones Para que esto tenga un poco De sentido Y la moto se está poniendo Fina filipina A probes Ya no queda prácticamente El dragón que por fin llega Pero no hay dragón range Y bueno Creo que esto ya es partida Para Tosgel Creo que Dumi Se equivocó ahí Al no defender de la moto Y le ha costado Muy caro Le ha costado Como unos 6 o 7 probes Estras Y bueno 6 o 7 probes Claro Ahí lo veis Solo tiene 5 Tiene que rehacerlos todos Está haciendo el dragón range Ahora que llega tardísimo Y bueno Vemos que Tosgel Va a tener su expansión Y tiene toda la ventaja Del mundo Y esto es un GG Y bueno Es una partida amateur Así que también Esa es otra cosa Que quizás Me gustaría comentar En las partidas amateur No hace falta Dar el GG Justo cuando vas perdiendo Porque suelen cometer Bastantes Bastantes errores Los rivales Así que Nunca os rindáis En vuestras partidas No sé que sea muy muy claro Lo que vais a perder Y nada Dumi Que da el GG Tosgel Que gana la primera partida Y bueno Muy muy interesante Esta primera partida Entre estas dos chicas Tosgel jugando Con Terran Que se dice pronto Y bueno Dumi ha metido Un buen micro En el early y demás Pero luego Ha tomado una muy mala decisión No defendiendo de esa moto Y le ha costado Le ha costado caro La verdad Y nada Hasta aquí la primera partida Espero que os mola La decisión De castear esta KCM Sobre todo Por el tema De las chicas Creo que a muchos No os gustó en su momento Pero creo que son muy instructivas Las partidas Vemos muchos más fallos Y luego encima Cuando lo comparas Con la partida Que viene después Entre tíos Pues Se nota mucho El El cambio Incluso además Ahora creo que le tocaría Mantenerse A TOSGEL Y le podría tocar jugar Ahora supongo que Estará obligada a salir La otra chica Pero Si TOSGEL vuelve a ganar Le tocaría jugar Contra Contra un tío Le tocaría jugar Contra Contra un pro gamer Entonces En ese tipo de partidas Las que juega un rival De menos nivel Contra otro De más nivel Se pueden ver Muy 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 fácil Los errores Y creo que Podemos sacar mucho jugo Todos de ver esas partidas Así que nada Hasta aquí El primer video comentario De esta KCM Número 10 Si os ha gustado Por favor dadle un like Muy grande Acordaros Si os apetece El tema De que analice Las replays Que me enviéis Obviamente No podré analizar todas Así que tendré que Hacer selección Y demás Y ya veré Como lo monto Probablemente haya Que hacer algún tipo De cosa No muy complicada Tipo Seguirme en twitter O cosas así Pero bueno Si os apetece la idea Ponerme un comentario Aquí abajo Diciendo Oye tío Sería genial La verdad Que molaría mucho O no La verdad Que solo me interesa Hacer partidas De pros Así que Lo que me digáis Vale Y nada Hasta aquí El video comentario Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente Hasta luego Hasta luego